Durante meses, se supo solo de seis personas a las que les habían inyectado una solución salina en lugar de la vacuna contra la COVID en la ciudad de Shortens, al norte de Alemania. Pero la policía encontró nuevas evidencias y se sospecha que una enfermera pudo haber administrado el placebo a más de 8000 personas, saboteando así el plan de vacunación. Encontramos una publicación en Facebook de finales del año pasado en la que la sospechosa manifestaba claramente su opinión contraria a las vacunas. También envió mensajes de WhatsApp poco antes de ser detenida el 21 de abril, de los que deducimos que actuó por convicción. A las personas afectadas se les pidió que se volviesen a inmunizar. Volver a inocularse no es peligroso, por eso aconsejamos a todos los posibles afectados que se vacunen de nuevo por precaución. Para miles de alemanes cuya vacunación está en duda, la consigna ahora es más vale prevenir que curar.